Vamos a colocarnos en una posición cómoda, acostados en una cama o sentados en una silla. Ahora aflojamos nuestro cuerpo, nos damos permiso a pasar un instante descubriendo nuestra propia paz interior y armonizarnos. Vamos a cerrar los ojos, respiramos profundamente, mantenemos el aire, exhalamos, nuevamente respiramos profunda, profundamente, mantenemos el aire y exhalamos, liberando toda aquella tensión que tengamos en nuestro cuerpo o algún pensamiento que nos perturbe. Nuevamente respiramos profunda, profundamente, mantenemos el aire, exhalamos, liberando todas las tensiones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Ahora vamos a respirar profunda, profundamente y cuando lo hagamos vamos a imaginarnos que inflamos un globo, un globo transparente y en ese globo vamos a colocar todo aquello que nos molesta, puede ser un dolor físico, puede ser alguna sensación que nos perturbe, tanto mental, tanto mental, emocional, como físico, lo vamos a inflar al globo y lo vamos a colocar dentro del globo. Respiramos profunda, profundamente, inflamos el globo, colocamos dentro de ese globo eso que nos perturba, nos molesta, que no nos deja ser libre. Exhalamos, liberando el globo, exhalamos, liberando el globo y nuevamente respiramos profunda, profundamente, inflamos el globo, colocamos aquello que nos perturba, que no nos deja ser libres. Exhalamos, liberando el globo, exhalamos, liberando el globo al universo para que toda aquella cosa que nos perturbe, se libere. Nuevamente, respiramos profunda, profundamente, inflamos el globo, colocamos dentro del globo globo aquello que no nos deja ser libre, que nos mantiene atado, desarmonizado, desarmonizada. Liberamos al universo, a que se recicle en el universo. Ahora nos vamos a ubicar, con toda nuestra atención, en el lugar que nos encontramos, ya sea sentados, sea acostados. Y vamos, con nuestra imagen en acción, a visualizar una esferita de color blanca. Con nuestra imaginación, con nuestra imagen en acción, con toda nuestra predisposición, vamos a imaginarnos una esferita de color blanca. Esa esferita de color blanca, se encuentra frente al entrecejo. Visualizamos la esferita blanca, le damos forma con nuestra imaginación. Se encuentra frente al entrecejo. Y vemos, como esa esferita de color blanca, ingresa a nuestro entrecejo. Lo vemos, lo sentimos, lo disfrutamos. Comienza a iluminar toda nuestra cavidad cráneana. Visualizamos una esferita de color blanca. La podemos sentir, que está frente a nuestro entrecejo, ingresa a nuestro entrecejo. Comienza a iluminar toda nuestra cavidad cráneana. No deja ningún espacio para que no sea iluminado por la esferita. Esa esfera se mueve dentro de nuestra cavidad cráneana. Comienza a iluminar el bosque de las neuronas. Dándoles energía, dándoles alimentos de luz. Lo percibimos, lo sentimos, lo disfrutamos. Esto está aconteciendo en este instante. La esferita que está iluminando nuestro bosque neuronal, comienza a moverse hacia nuestro cuello. Iluminando todo nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra garganta. La zona del laringeo se ilumina. Zona en la cual se acumulan aquellas palabras que no podemos expresar. Se va liberando la zona del laringeo. Va descendiendo la esferita. Comienza a iluminar nuestro pecho, nuestro corazón. Le damos luz al corazón. Que late toda la vida sin que nosotros le pidamos nada. Él toda su vida late y ahora lo estamos iluminando. Nos llenamos de luz, nos llenamos de luz todo el pecho. La esferita desciende por un brazo. Llega hasta nuestras manos. Fuente de trabajo manual. Vuelve al pecho y va hacia el otro brazo. Iluminando arterias, venas, músculos. Todo el brazo se ilumina hasta llegar a la otra mano. La esferita regresa al pecho. Y desciende a nuestro plexo solar. Centro de las emociones. Lo vamos iluminando, lo vamos liberando, le vamos sacando todas aquellas cargas que por algún motivo se fueron acumulando a lo largo de nuestra vida. Lo estamos haciendo, lo sentimos, lo disfrutamos. Estamos iluminando nuestro cuerpo con una esferita blanca, lumínica. Que se encuentra en el plexo solar, centro de las emociones. Y ahora comienza a descender a nuestra pelvis, nuestras piernas iluminándolas. Sentimos como nuestras piernas que nos ayudan a movernos en el día a día. Se van iluminando sus arterias, sus venas, sus músculos. Se van iluminando, se iluminan todo. Podemos percibir que ocurre eso en nuestras piernas. Se iluminan. Esto está aconteciendo en este mismo instante. Nuestra esferita asciende nuevamente y se ubica en el hueso sacro. O también llamado huesito dulce. Y comienza a ascender por nuestra columna vertebral, iluminándola toda. Comienza a ascender y para ello vamos a realizar una respiración profunda, profunda, profunda. Y ahora, mantenemos el aire, exhalamos y vamos viendo como la esferita blanca, lumínica, comienza a ascender por nuestra columna vertebral, lenta y suavemente. Volvemos a respirar profunda, profundamente. Y mientras hacemos esto nuestra esferita va ascendiendo por nuestra columna vertebral, destapando todos aquellos canales energéticos que se podrían llegar a encontrar bloqueados. Lo sentimos, lo sentimos, lo percibimos, lo vivimos. Respiramos profunda, profundamente, mantenemos el aire y exhalamos, liberamos. Estamos haciendo ascender nuestra esferita de color blanca, blanca lumínica, por la columna vertebral, hasta que alcanza la nuca. También llamado boca de la boca de la luz. Y que la luz, iluminamos nuestra nuca, el chakra de la boca de deus, por donde ingresan todos tipos de vibraciones. altas, medias y bajas lo vamos liberando, lo vamos iluminando percibimos esto, lo vivimos respiramos profunda, profundamente vemos como iluminamos el chakra boca de Deus exhalamos, liberando todo aquello que bloqueaba este chakra lo hacemos, lo percibimos, lo sentimos percibimos que nuestro cuerpo está totalmente iluminado por dentro y con nuestra imagen en acción esa luz que nos ilumina por dentro comienza a traspasar los poros de nuestra piel estamos iluminados por dentro y esa luz va saliendo por los poros de nuestra piel lo sentimos, sentimos como esa luz sale de dentro de nuestro cuerpo a través de los poros de la piel y nos comienza a iluminar todo por fuera formándose una gran esfera de color blanca transparente que ilumina todo nuestro campo áurico y nos transforma en una gran esfera de color blanca transparente nos ilumina, nos llena de paz, nos llena de luz, nos llena de amor nos llenamos de paz, nos llenamos de luz, nos llenamos de amor lo vivimos, lo estamos sintiendo en este instante somos una gran esfera de luz que comienza a expandirse en todas las direcciones nos expandimos somos una esfera de luz que se expande se eleva se eleva esa esfera de luz que se expande se eleva se eleva llegando al cielo es de noche pero nosotros estamos iluminados y como un sol como una estrella del universo comenzamos a brillar en el cielo en nuestro cielo íntimo nuestra esfera de luz que se expande asciende y se ubica en el cielo en nuestro cielo íntimo como una estrella como un sol que ilumina todo nuestro paisaje interior lo vivimos eso está ocurriendo nos percibimos que todo nuestro mundo interno se llena de luz se llena de paz se llena de armonía lo sentimos vibramos con esa armonía la percibimos y con toda esa armonía con toda esa luz lenta y suavemente abrimos los ojos con toda esa armonía con toda esa luz que hemos obtenido abrimos suave y lentamente los ojos y suavemente la percibimos Gracias por ver el video.